Música Estamos en SCON 2015 con Patricia Bonet Ella es gerente de administración y finanzas de Hidromec Ingenieros ¿Cómo estás Patricia? Bienvenida a XCOM Bien, gracias. ¿Qué tal ustedes? ¿Cuántos años ya exponiendo aquí en XCOM? Bueno, como Hidromec nueve años Nueve años de estar siempre presente Cada vez estos eventos de esta naturaleza Dirigidos al sector construcción ¿Qué productos vienen presentando en esta ocasión? Bueno, nosotros somos representantes de la marca Penta Son sistemas de bombeo Que tienen que ver con todo lo que es Sistemas de presión constante Sistemas contra incendio Sistemas de equipos Hidroneumáticos Equipos para piscinas En general toda la línea que tenga que ver con el agua Para el confort de una casa Un proyecto, un hospital, una clínica ¿Algún producto en específico Que le haya llamado la atención A los que han venido acá al espacio? Sí, claro, siempre, hoy en día Estamos con mucha tecnología Con respecto a los sistemas de presión constante Que son sistemas que vienen con un variador Hacen un confort increíble para el usuario Tanto en clínicas, hospitales, edificaciones, viviendas Porque el uso de estos sistemas Es continuo No se pierde la presión A nivel de consumo Son muy fáciles de manejarlos Tienen unos sistemas electrónicos No necesitan mayor operación Son automáticos Además que tienen un consumo Eficiente de luz Un consumo eficiente del agua No se desperdicia Se consume lo mínimo Y eso es lo que hoy en día Como responsabilidad social Y como economía Para todos los hogares Se presenta este nuevo sistema De presión constante ¿En qué tipo de proyectos Está presente Hidromec? Bueno, siempre con las mejores Constructoras del país Estamos presentes en general En las principales Constructoras como Braganini La Venturosa Imagina Estamos también presentes En el sector de agricultura En grandes campos De agrocaza Estamos presentes También en la minería Es decir Pentax es una línea italiana Somos representantes De esta marca italiana Donde cumple toda la gama Toda la gama Que tenga que ver el agua Sistemas de bombeo integral ¿No? ¿Estás satisfecha Con la realización De este encuentro De Excon La vigésima edición? Sí, claro Porque siempre es Es bueno Que nuestros clientes Nos visiten Conozcan los productos Este Muchas veces Somos nosotros Los que vamos A sus oficinas Pero en este caso Ellos son los que Buscan alternativas Y es bueno Que venir a este evento Y encontrarnos Este Excon 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 Empresar oportunamente Cuando O por una revista O como un cliente Final Cuando necesito Un requerimiento Puntual De una obra ¿No? Siempre Ese contacto Que hay con el cliente Que nos conoja Que nos vea Siempre traemos innovación Siempre tenemos Productos nuevos Siempre Innovando Siempre viajando A ferias Siempre presentes En todo tipo De eventos Como este Que hace que Hidromex Tenga los Productos Acorde Con la tecnología con la necesidad de cada mercado Patricia, gracias a ti, chao, gracias